¿Por qué tenemos inquietud, porque queremos mejorar cada día y porque queremos estar al cabo de las últimas novedades que hay en las mejoras de la experiencia al cliente? Por eso estamos en la asociación y por eso queremos contribuir de una manera activa a que esto funcione y funcione tan bien como lo hace. Es una iniciativa dirigida a aumentar el compromiso de nuestros empleados con la estrategia de atención al cliente de la compañía. Bueno, Eroski por el hecho de ser cooperativa hace que todos sus socios se impliquen de una manera espontánea en la atención al cliente. En Eroski tenemos muy claro que a través de la escucha permanente a nuestros socios, a través de la participación de ellos también en las decisiones que se toman, la experiencia del cliente es algo diferencial, diferencial sobre el resto que creemos que además podemos potenciar mucho estando, por ejemplo, en la Asociación Española de la Experiencia de Cliente. El papel fundamental, somos una empresa de servicios del sector sanitario y andamos persiguiendo la excelencia en la atención tanto a nuestros clientes como a nuestros pacientes. Y los empleados son el vínculo entre la compañía, los usuarios y los pacientes. Por lo tanto, de ellos depende fundamentalmente la imagen de la compañía y que participen activamente de la estrategia de la casa es uno de nuestros objetivos con este proyecto.